Yo sé que es difícil, hay algunos que piden las preguntas y yo les digo que no. Otros dicen, estos temas no los quiero tratar, que son temas tabú. Y yo les digo que no. Es difícil, pero las puertas aquí están abiertas para el que quiera venir. Aquí, en CNN Chile, los martes a las 22 horas. ¡Gracias!